Claro que también ellas tienen la capacitación de celestánica de para desarrollar su creatividad. Ellas aprenden el globoflexia para hacer los arcos, ya te tocó a ti en una cierta clase, para hacer arcos, centros de mesa, las columnas, pero también tienen la capacidad de pintar caritas, en las cuales están con todas las herramientas para crear una hermosa catrena, o en su defecto, como los bailarinos que vieron con las catrices, todo eso de caracterización, ellas fueron las culpables de que salieran de trabajo, ahí se. Las culpables de que, esperemos que nadie la haya cambiado en televisión, porque sí es pasada. Bueno, bueno, es difícil. Ahora queremos saber también en ICATEP, cómo funcionan los cursos o los talleres, de cuánto tiempo es esto para que podamos ya ver el resultado de nuestras modelos, que las vemos muy bonitas y sonríentes. Muy bien, ICATEP es un instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Puebla, en donde se dan una cierta cantidad de horas para que ellas tomen lo esencial, y ya de ahí partan a tener su propio rigor. Aquí estamos trabajando en Mancuerna con lo que es el DIC, por decirlo, ellas no se han escurrado en el curso. A ver, ¿y el material también lo dan ahí? No, el material se ponen de acuerdo ellas, y poco a poco van salvetando lo que vayan gastando. Sí, yo ya me vi, súper aprovechada, ¿verdad? Exactamente, sí, pero ellas son parte de este proyecto en lo que se le está dando a la mujer la gran oportunidad de ser microempresarias. Algunas de ellas ya han hecho sus trabajos dentro de que es el área para poder tener un evento, sacar una ganancia y tener algo mucho mejor. ¿Por qué me estoy con el micro? Porque quiere acabar con el micro. Oiga, ahora, es súper importante también saber que en ICATEP nos da algo que nos avala, un certificado que eso es tan importante. Así es, es avalado por la Secretaría de Educación Pública y depende de la capacitación. Tenemos estilismo, tenemos calatería, carpintería, torno, en fin, es una gran gama la que tenemos los capacitadores para que podamos ir, viajamos a todo lo que es el Estado de Puebla, no nada más lo que son juntas auxiliares. Estamos en ICATEP, la clave, todo lo que es, y básicamente está en torno. A sus órdenes también recuerden que si ustedes usan un grupo de personas también ICATEP puede ir asesorando directamente a la gente. Así es, entonces nos hacen el contacto por internet, estamos y vamos, hacemos el consenso, vemos las situaciones y de cierta manera nos adaptamos a ellos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis Antonio, por haber estado con nosotros. Gracias por estar con todo el equipo. La veo riquita. Hasta luego. Y a los niños también. Muy bonito. Muchísimas gracias. Oigan, ¿les gusta el musmolet? Pues a mí también me encanta y es temporada, así que veamos. Gracias. Gracias.